¿Qué es lo que se está desvirtuando? No es tanto así, muchas veces se me ha vinculado con él, somos de Cusco con él, fue un dirigente campesino muy estimado, un querido en Cusco, creo que uno de los grandes méritos de Saturnino es haber sido organizador de los cartesinos. Él lo ha organizado no solamente en el lugar donde era, en Pau Cartamo, sino también por la zona selvática, es decir, en Kiama, por toda esa zona, donde evidentemente había abuso de los campesinos. Entonces, él recibió, digamos, experiencias y enseñanzas de otro gran sindicalista cusqueño, que era Guillermo Amantica. A la sazón, Amantica era compadre de bautizo de unos hijos de Saturnino Huilca, y entonces eso le permitía estar constantemente con Guillermo Amantica. Y Emiliano Amantica viene a ser también otro dirigente, pero de extracción campesina. Legendario, ¿no? Legendario, le asistió mucho. Desde muy temprana edad, trabajó por la zona de San Salvador, que está antes de Pau Cartamo, en unas haciendas. Y ahí realmente recibió una explotación dura, que lo obligó a tomar conciencia de esa situación. Y muy joven, a los 14 o 15 años, salió de ese trabajo, de la hacienda, y llegó a Cusco, a la ciudad, y fue a parar a la fábrica textiles Huáscar, que en esa época la textilería era una de las industrias más florecientes de la época. Entonces se incorporó, creo que a los 15 años, ya era un trabajador textilero en la fábrica. Y como tenía la gran experiencia de esos sufrimientos de campesinos, de hijo de campesinos de las haciendas, evidentemente se vinculó y comenzó a caminar por todas las comunidades, y es donde se encuentra con Saturnino Huilca. Y le transmitió, pues, grandes experiencias. Por supuesto, el viejo Saturnino también tenía una gran experiencia, y organizó en los sindicatos campesinos. La imagen de Emiliano Guamantica está preñada de toda esta aburriola de héroe popular, justa de más, que tuvo, por ejemplo, el negro Benítez, el poroso Benítez, en Piura, o la tuvo a su manera por tu carrero cuando empezó acá, o la tuvo a Révalo, en el caso de Trujillo. Todas estas figuras que son muy representativas de estas voluntades populares activas, casi heroicas. ¿Cuál es tu vinculación con ambos? ¿Los has conocido? Mira, a Saturnino no lo he conocido en los últimos años, porque yo he iniciado mi labor sindical en el Cusco, en los años 1971, 72, después de haber terminado secundaria, la imposibilidad de seguir los estudios superiores, me hizo que me fuera a la construcción, es decir, donde se puede ingresar más rápidamente, no se necesita mayor certificado, ni título, ni mucho menos, solo la voluntad de trabajar y de ganar un salario. Y por eso es que ahora mi mayor inquietud, mi mayor demanda, es que siento que hay jóvenes, al igual que yo era en esa época, en el 71, terminando secundaria y no sabía qué hacer. Entonces, siento que ahora, con más razón, hay esa cantidad de jóvenes desocupados que, al no tener trabajo y una situación de recesión en la industria, evidentemente tampoco hay oportunidad de que ingrese. Entonces, yo en los años 73, 74, conocí a Saturnino, ya en una actividad muy grande de la reforma agraria, apoyando y defendiendo la reforma agraria, por la cual seguramente él habría luchado en su época de campesino asalariado. Y Emiliano Amantica, ya lo voy a decir muy pequeño, no había sido todavía sindicalista, estaba de colegial, recuerdo las grandes acciones, los grandes paros que había en el Cusco, y recuerdo, sí, con mucha impresión, lo que fue de ese periodo, después de su muerte, una muerte arreglada, premeditada, organizada, podríamos decir, en la época del primer gobierno de la UNE, porque él sufre un accidente de tránsito no muy claro, parece que fue un accidente realmente premeditado, viajaban a un congreso en Cusco, a Arequipa, y evidentemente ahí es donde sucede este accidente, pero dejan que Amantica herido prácticamente muera de por sí, porque si se hubiera atendido con tremura, ya la situación, evidentemente que a él no hubiera padecido. ¿Quién? A él lo trasladan desde el sitio del accidente, que está a unos 200 kilómetros, hasta Juliaca, y ese trayecto es lo que hace que Amantica pierda el conocimiento, inclusive comience a entrar en mayor problema a las heridas que había logrado después del accidente. Fue un sepeño realmente grandioso, apoteósico, no vi nunca más, hasta hoy, un sepeño así, no por la cantidad, sino por la efervescencia, el fervor de los humildes, de los obreros, de los campesinos, siguiendo un cortejo tras de un líder que había muerto por unas circunstancias, diría, imprevisibles, la burguesía, finalmente había logrado un doblegado, nunca podía un doblegado. Recuerdo sí esos paros, por ejemplo, de los años 58, 57, donde incluso por el alza, de un centavo en el precio de la gasolina, el paro era total, y nadie podía transitar, sino era con la autorización del comité de huevo, comité de paro. Recuerdo incluso que una vez se le dio un plazo al primer ministro, Pedro Beltrán, él llegó al Cusco y llegó justo en un paro total, recuerdo que él no podía ni movilizarse, lo hicieron creo que efectivos en unidades del ejército. Y la Federación Departamental, como lo mantica la cabeza, fueron y le dieron un plazo, le dijeron al primer ministro que el pueblo del Cusco le había declarado no grato, y por tanto le había abandonado la ciudad en forma inmediata. Y imagínate cómo fue la cosa, que el primer ministro tuvo abandonado la ciudad. Hablarnos más de tu familia. Bueno, mira, yo por ejemplo, es una cosa que no he dicho casi nunca, yo no conocía a mis padres, no conocí, porque tengo información de mis abuelos, que también ya hubo muerto, mi madre murió dándome a luz. Y mi padre, por los anatares de la vida, de la desocupación, fue a Maldonado, porque es el sitio donde evidentemente todos los cusqueños y la zona del sur nos ilusionamos, por el oro y la búsqueda de esto y algunas cosas. Y el trabajo, se fue a trabajar ahí, con el ofrecimiento de regresar con algún dinero, y no volvió más. Lo cierto es, seguramente que murió víctima de las inclemencias del clima, y realmente no los conocían. Entonces yo crecí, mis abuelos a los dos años probablemente me llevaron a mis padrinos. Y yo cuando ya tuve mucho de razón, cinco o seis años, ya decía papá a mis padrinos. Entonces crecí ahí, me educaron. ¿Quiénes eran tus padrinos? Era Humberto Calderón, Isabel Fanfan, Humberto Calderón, que trabajaba en el Banco de Crédito. Y él era un sindicalista muy bravo. Yo creo que también sacaba la experiencia de él, de sus sacrificios, su esfuerzo, la lucha. Y trabajó 31 años en el Banco de Crédito, cuando fue todavía al Banco de Crédito. Y realmente me daba mucha preocupación, mucha pena, cómo él trabajaba hasta las 2 o 3 de la mañana, en las épocas donde todas las cosas se hacían anualmente. Ahora hay computadoras, máquinas sofisticadas para hacer los balances. Pero él no, incluso utilizaba una sumadorita ahí con la manía, creo que era, para hacer los balances. Y realmente era muy, muy sacrificado su labor. Recuerdo lo que sufrimos mucho en la huelga cuando los bancarios realizaron el año 1864. Fue una huelga casi de dos meses, donde evidentemente no teníamos que comer. Y si mi madre, que la digo así porque ya la vi así, la ella, con el cariño que me dio, no hacía absolutamente nada, seguramente que hubiéramos perecido. ¿A qué se dedicaba ahí? Ella se dedicaba a vender, vendía, compraba una cosa, ella lo volvía a vender. Vivíamos cerca al mercado, el mercado central en el Cusco, en la zona que escapaba. Entonces era factible, salía afuera y de pronto ella que conseguía, por ejemplo, papa, así el mismo campesino que lo traía a la ciudad, y muchas otras cosas. Entonces como teníamos de sobra, no podíamos tenerlo ahí, entonces la señora ganaba y las vendía. Entonces de esto más o menos sobrevivíamos en esta época de huelga, que fue muy difícil. Incluso lo amenazaron con despedir. Y recuerdo que mi padre era comunista, era uno de sus primeros homilatacas, como se le llevaba en el Cusco. Y lógicamente tenía una folletería, literatura marxista. Y en esa época hubo una heredada muy fuerte, nosotros tuvimos que desaparecer los rimos, de acuerdo a que nos enterramos en los cajones, toda la folletería, propaganda que tenía, en previsión de que la policía viniera a hacer una heredada. Felizmente no lograron llevarlo preso, porque, no sé, algo le avisaron que había, que iba a haber heredada, y evidentemente se fue, creo que me acuerdo, a la zona de Umbama, por Calca, por ahí. Pero fue muy difícil, aprendí creo que de él eso, su constancia, su consecuencia y su espíritu de lucha. ¿Y él te decía, yo quiero que seas algo en la vida? No, 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 él lo único que me alentaba era que estudiara, que sea algo, que optara alguna profesión, y que su máxima aspiración era que yo fuera profesional. ¿No te explicaba qué profesión? No, no me decía qué profesión, pero me alentaba, fundamentalmente, a ser útil en la sociedad. Y creo que eso también lo entusiasmó mucho a ponerme en el mejor colegio, que era el colegio Simis. Él estudió también ese colegio. Y claro, ahora es fácil, creo, ingresar a ese colegio, pero antes era muy difícil. Había que tener algunas notas sumamente importantes, observaba una conducta muy rígida en el colegio, y recuerdo que en el colegio Simis creo que te será en el medio. Por poco me expulsa. Y me expulsa no por haber sido un pésimo alumno, sino por haber roto una luna en horas de recreo, jugando fútbol en la cancha, y cayó una bola a uno de los vídeos del auditorio del colegio, que pues evidentemente se armó el lío. ¿Quién era el que había roto? Pues había sido Pedro Wigley. Entonces, me dijeron que estaba expulsado. Tuve que llevar a mi padre y él fuera de la magia. Y me dijeron que la razón de mi expulsión era que había roto un vidrio en el colegio. Entonces, imagínate cómo era la conducta en el colegio, la disciplina, que creo que ayudó mucho en la formación de los estudiantes. Yo reconozco que esa formación la ha hecho mucho en mi vida futura. Yo sigo creyendo que la disciplina es una cualidad que debe aplicarse en todas las épocas. ¿Qué recuerdos tienes de tu infancia? Gratos. Gratos o muy pocos, te diré. Muy pocos. No sé. Pienso que me he tenido infancia. Porque evidentemente en la casa, si bien no es cierto que estaba ahí, eran mis padres, pero tenía que dedicarme a algunos trabajos. Tenía que dedicarme a mi madre. Mi madre era una mujer muy recta. Extremadamente. Creo que era la contraposición de mi padre. Él que salía siempre a defenderme. Porque mi madre siempre no quería que vaya a jugar, no quería que haga esta cosa. ¿Y tenían otros hijos? Sí, tenían otros hijos, tenían los propios. Que al final hacían lo mismo. Éramos humildes y como tal teníamos que ayudar en la casa. Por eso no conocíamos mucho la niñez, los juegos, una serie de cosas. Creo que desde muy pequeñitos aprendimos a trabajar. ¿Cuál fue tu trabajo inicial y a qué edad, Pedro? Yo entré, determinando la secundaria, entré, creo que tenía 19 años. Bueno, me acuerdo, porque ingresé también al colegio, a la escuela muy tarde. Me hice creo que a los 9 años, 8 años. Y, por supuesto, continué hasta la secundaria. Y terminé secundaria en el colegio. Luego, había una posibilidad de entrar a una obra. Entré a la obra. Me desempeñé como almacenero. La empresa me dijo, bueno, no habías terminado secundaria. Bueno, aquí hay un puesto de almacén que está vacante. Me desempeñé, pero mira, no me quedé ahí porque me pareció que no era el trabajo que me gustaba. Evidentemente, llevar el almacén era bastante difícil. Había que llevar al día toda la contabilidad de todos los materiales que me usaba. Y lo que salía también, porque si te faltaba algún material, evidentemente tendrías que reembolsarlo. Más me dediqué a observar la ejecución de obra. Entonces, como hice, seguramente la juventud me hizo mucho eso. Comencé a aprender. Y entonces, conforme iba abrazando el trabajo, me ponía a hacer también yo el trabajo. Agarré, primero, agarré pico y pala. Después, me incliné a la albanillería y acabé sin el albanillo. Terminé como albanillo. Después, me entusiasmé mucho por la topografía. En la siguiente obra donde trabajé, ya lo hice como topógrafo. Pero siempre vienen las épocas malas en la construcción. El desempleo, las ocupaciones. Entonces, uno tiene que desenvolverse por sí solo. Entonces, me hice el estajista, lo que hablábamos hace poco. Por mi cuenta. Entonces, iba a los barros residenciales o donde se construían viviendas. Y bueno, pues entraba en carreros con el dueño. Y le decía, bueno, le vamos a construir la casa. Y me decían, pero ¿por cuánto? ¿Cuánto le va a cobrar por hacer esta casa? Entonces, nosotros le echábamos unos números muy así, este, rápido. A ver qué es lo que podíamos ganar para nosotros. Y nosotros, técnico medio, no decíamos, tanto va a costar. Y bueno, nos poníamos a trabajar. Y lógicamente, nos quedaba pues para vivir como nosotros. Y bueno, seguías en la casa de todo. Seguía y ya después salí. Después salía porque ya tuve familia. Entonces ya tuve que salir de la casa. Buscarme por mí mismo, mi sustento. Y ya entré a la cuestión sindical porque en la primera obra que trabajé, trabajé con gente más o menos conocida de la familia. Y lo hice muy bien que, como te digo, acabé como maestro de obra. O sea, había entrado como almacenero, pero acabé dirigiendo la obra. ¿En qué tiempo? Este, habría sido unos ocho meses, nueve meses. El maestro de obra se fue de obra, abandonó. Entonces no había quien dirija la obra. Entonces me dijo el ingeniero presidente, hazte cargo de la obra. Entonces me hice cargo hasta que finalmente lo culminamos. Y lo hicimos muy bien. Entonces fui casi una especie de obra de confianza en la empresa. Fui su maestro de obra, así es precoz. Precoz. Pero nos pagábamos un salario perroiano de explotación realmente. Seguramente no sentía mucho yo porque era soltero, era hijo de familia, ¿no? Y lo que ganaba lo llevaba a la casa. En fin. Pero donde sentí un resentimiento grande fue, me despidieron. Compré textos, nada, este, convincentes. De un día apareció un memorándum, me dijo, que tenía que entregar la obra bajo inventario a la persona que me decidió. Yo sé que era otro maestro de obra. Entonces parece que no les convenía. Porque yo, evidentemente, no me quedaba callado por los problemas que había. Si había que reclamar el salario de trabajadores, lo reclamaba igual que lo reclamaba para mí, para el resto. Entonces no era dirigente, no era sindicalista, pero sentía el problema. Además que el problema salario lo tenía igual yo como los demás. Parece que eso no les gustó. Entonces la mejor forma es armónica de entregar la obra. Lo entregué, no tenía inconveniente. Yo me había cansado ya de trabajo, casi diez meses, casi a un año. Y tenía que pasar a cobrar mis beneficios sociales, como es todo. Y no me pagaron, simplemente no me pagaron. Tuve que hacer una remana de un año para que me pagaran los mismos beneficios sociales. Recuerdo que tuve que ir al sindacos, en esa época, la obra del sindacos. El sindicato no tenía mayor presencia en Cusco. Entonces tuve que ir al sindacos a darle un abogado y el abogado me puso la denuncia. Y al cabo de un año le gané el juicio. Y se vio obligado a pagarme los beneficios sociales. Y lo más grave todavía fue que me dijeron un cheque sin fondos a un mes. Pero donde salí más, más, más resentido era porque no me dio trabajo. Me negó mal totalmente la empresa para quien había trabajado con todo entusiasmo, con todo interés. La empresa me negó después posteriormente de trabajo. La empresa seguía teniendo otros trabajos, no me dieron nunca más. Y ya por esa época tenía ya problemas. Ya era, tenía familia, tenía un hijo y no sabía con qué afrontar la situación. Realmente, buscaba trabajo y nada, no me negaba. Hasta que conseguí otro, donde trabajé como dos años. Y en ese transcurso ya me hice sindicalista. Y empecé, empecé, no por los cargos más importantes, empecé siendo secretario de deportes. Yo era muy deportista en mis, en los tiempos del colegio, jugué fútbol bastante. Y, lógicamente, siendo un secretario de deportes, organizé bastante deporte para los trabajadores. Trabajé también en la Secretaría de Cultura, haciendo charlas, organizando eventos para los trabajadores. E incluso llevándonos a películas así educativas. Así como empecé en ese cargo como dirigente sindicalista. Antes de seguir con tu iniciación sindical, Pedro, ¿te brotó la rebeldía desde niño? ¿Tú has tenido una experiencia en la cual pueda decirse que adquirías independencia frente a los demás? Creo que sí, creo que sí, a partir de la educación en la casa. Yo retomo otra vez lo que era mi madre, mi madre, digamos, a la que había escogido. Y era muy, 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 muy recta, muy fuerte, de carácter muy fuerte. Entonces, eso creo que iba haciendo que fuera rebelde también. Me pegaba, me pegaba, me remía mucho. Entonces, me iba haciendo rebelde. Y creo que eso me ayudó a que sea rebelde. Y la vida misma, ¿no? No haber conocido a mis padres, no haber vivido con ellos, no haber vivido un hogar. No me quejo de donde viví, de donde fui educado, pero creo que es distinto. Claro, es distinto, es una vez distinto. A pesar de que de mi padre recibí todo el cariño del padre. Siempre me ha querido mucho, creo, y hasta hoy me ha querido mucho. ¿Aún la vez te escapaste de la casa por unos días? Nunca, nunca. Era muy estoico, aceptaba todo el sufrimiento. Y ya después de joven me hice creo que rebelde, todas esas cosas. Son unas injusticias que he visto, ¿no? Y digo que no me he equivocado de camino. Creo que las injusticias siguen. Seguimos en un país donde hay que luchar. Si el que no lucha no lo consigue absolutamente nada. Y eso me ha hecho más de arropelecido. Retomemos, Pedro, esto de esta dirección al sindicalismo. Empezaste en una serie de deportes. ¿De qué empresa era? Era una empresa de Cáceres, Cáceres Contradictos Generales, Oscar Cáceres. Era una empresa que estaba viviendo de Lima al Cusco para hacer casi creo que mil viviendas para el personal subalterno de la policía, de la Guardia Civil. Y como te decía, empecé trabajando como topógrafo. Tenía toda la responsabilidad de hacer la topografía en la obra, sacar niveles, sacar las cuotas, hacer todo el trabajo de topografía, tanto en el proceso de ejecución de obra como al final. Pero además tenía la inclinación de la organización sindical. El señor Salfa me dijeron como secretario de Deportes en el comité, la obra. Luego asistí al sindicato, me invitaron al sindicato, a una asamblea del sindicato. Y fui, asistí creo que dos o tres veces. Y me recuerdo que en esa época estaban complementando los cargos en el sindicato. Había falta del secretario de actas. Entonces me eligieron secretario de actas, era un joven, ya tenía instrucción secundaria, y evidentemente me dijeron que el compañero podía ser secretario de actas. Acepté ser secretario de actas, creo que fui como dos años secretario de actas del sindicato. Y luego fui destacándole, me fue agarrando mayor interés en el trabajo sindical. Hasta que llegué a ser secretario general del sindicato. Y bueno, ahora terminé siendo secretario general de la Federación de Construcción Civil, que nunca pensé ser dirigente de la Federación de Construcción Civil. ¿Tendrías, con la oficina secretario del sindicato de esa obra, qué edad, Pedro? Tendrías más o menos unos veinte años, así. ¿Qué verdad? Sí, veinte años. Veinte años, más o menos. Y era el año 71, 72. 72, muy bien. Era una época, creo que bastante interesante. Se desarrollaba en el Perú cambios, son realmente importantes. Creo que yo he abierto la actividad sindical y política a esa realidad. Es decir, cambios. Había el gobierno de Velasco, se proponía hacer transformaciones en el Perú. Y fui partícipe, respaldí las medidas de Velasco. La reforma agraria, las empresas de propiedad social, la comunidad industrial, las nacionalizaciones. Creo que emprendí también una acción muy contundente contra aquellos que no creían en estas medidas. Nosotros estábamos convencidos que estas medidas eran pedidas solamente importantes. Fue muy significativo. ¿Era casi inmediata la reacción favorable de muchos estudiantes a la medida de Velasco desde que se tomaron? Mira, a los estudiantes tal vez no, porque había una orientación negativa de parte de los dirigentes estudiantiles en esa época. Creo que sí a los obreros, a los trabajadores y a los campesinos. Quienes más salimos recientemente a respaldar las medidas del gobierno de Velasco fueron unos trabajadores y unos campesinos. El estudiantado, creo que por su extracción misma y por la mala orientación que recibía la universidad de parte de los dirigentes estudiantiles y de algunos profesores, confundieron el camino. ¿Te refiero al colegio que tú estabas en el colegio y Velasco tomó el gobierno? Mira, sí, yo estaba en el colegio. Todavía no había terminado la secundaria. No había terminado. ¿Y cómo fue tu reacción primera? Mira, bueno, mi reacción fue, en la casa, claro, mis padres analizaban y pensábamos que era otro golpe más, como cualquier otro golpe militar. Ya habíamos tenido la experiencia del golpe militar última de Pérez II contra el AUNE. Y entonces pensábamos que era otro golpe militar más, que se iban a aceptar persecuciones y todas esas cosas. Pero el tiempo fue esclareciendo las cosas y no, que este gobierno de Velasco iba adquiriendo un respaldo popular, a lo cual nosotros nos sumamos. Por supuesto, el nuevo colegio nos sumó también a esto. Realmente me impresionó mucho la popularidad de Velasco militar, que era extraño y distinto a los demás. Los anteriores militares eran militares. ¿Qué hiciste? ¿Alguna reacción? Sí, emprendimos, de acuerdo con los muchachos en el colegio, emprendimos una movilización en el mismo colegio. El respaldo a Velasco, a las medias que tomaba Velasco. Pero ya con mayor profundidad en el movimiento sindical. Claro. Tu primera aproximación, Pedro, al comunismo juzgueño, que era tan fuerte y tan vasto, ¿no? Creo que en esa época era una norma ser comunista, de por sí. No nadie te obligaba, ni nadie te decía que debías de ser comunista. Pero por la simple vivencia y las experiencias, ya de por sí te invitaron a ser militar en el Partido Comunista. Además, cuando había comunistas con mucha trayectoria, con mucha trascendencia en el contexto político, no solo regional, sino nacional. ¿Tu experiencia personal, cómo fue? ¿Quién inició? Ser comunista era, pues, estar en el Vasco. Cuando uno tenía una simpatía, por ejemplo, por Guamantica, o por, digamos, por Zonugurcio, o por Pascual Miota, o Taño, compañeros muy activos, evidentemente al momento te alegraba, te daba esa inquietud de ser comunista, de entrar a la misma línea política de ellos. ¿Algún amigo tuyo te llevó a conocer? Mira, yo creo que donde yo me interesé más fue por mi padre. Él era comunista, él participaba, trabajaba en eso. Y luego ya después los mismos dirigentes del sindicato, algunos de los compañeros más antiguos, me invitaron. Y yo, porque ya en esa época, cuando yo abrí los ojos a la arena política, ya había división, ¿no? Habían bastantes grupos políticos de izquierda. Entonces, evidentemente había que definirse por el más firme, que era el Partido Comunicatual. Entonces me invitaron los compañeros a militar, me inscribí con mucho agrado. Creo que buscaba que alguien me dijera dónde era, ¿no? Y quiénes eran los dirigentes del Partido Comunista. Me inscribí. Recuerdo que cuando ingresé, tomé la promesa del juramento de honor para ser comunista, me regalaron la insignia de la CGTP. Recuerdo. Porque el compañero que estaba ahí, era compañero, éramos cuatro los que habíamos ingresado al partido, y entonces no se ganó, a uno le tocó la insignia del partido, y ahí me tocó la insignia de la CGTP. Entonces lo primero que vi fue la insignia de la CGTP. Fue una cosa muy impresionante para mí, porque nunca pensé después llegar a ser el dirigente de la CGTP. ¿En ese momento tú estabas de qué edad, Pedro? Bueno, yo tenía de ahí a 21 años, más o menos. O sea, que no se entraba de frente al Comité Obrilón. Sí, yo entreno, hice la juventud comunista. Yo ingresé de frente al partido. ¿Previamente tuviste alguna aproximación a la literatura comunista, socialista? Sí, lo que leí en la casa, lo que tenía mi padre. Después ya en el propio camino del movimiento político, ya comienzan bien. ¿Qué venturas te entusiasmaron en relación con el beso? Mira, yo creo que lo primero, María Ekei. Me interesó mucho los siete ensayos de la realidad peruana. ¿A qué edad lo leíste? Bueno, yo lo leí como se iba a los 20 o 21 años. Me interesó mucho el análisis que hacía María Ekei de nuestra realidad y las propuestas que él proponía para la solución de estos problemas. Y mira cómo era, cómo pensábamos que, como siempre se hacía la propaganda burguesa, que decían que el comunista era más o menos el guerrillero, que por esa época estaba fresco todavía las acciones guerrilleras en la zona de la Convención del Cusco. Entonces era más o menos satanizado el comunista. Gracias.